Aquí vemos la tumba de la familia King. Ustedes observan todos los King que fallecieron. Uno de ellos fue contralor del departamento del Torima, natural de Onda. Uno de los bisnietos de los King, que actualmente debe estar residiendo en Inglaterra, hizo el seguimiento de su abuelo cuando él era capataz de la compañía férrea. La gran mayoría de los ingleses trabajaron con la compañía férrea y estuvieron trabajando arduamente por el progreso y desarrollo del país. Esta tumba de los King todavía se mantiene un poco mejorada, falta un poco de limpieza porque algunas personas han venido. Entonces los King, desde la parte de la ingeniería, desde la parte de la contaduría y aún sus familiares viven, algunos en Inglaterra ya y otros en Ibagué. Así que Doña Carmen, Don John, Enrique, Juan y Alonso King. Estos son los King que están sepulcados en la ciudad de Onda y que vivieron en la ciudad de Onda desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Gracias. 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 Gracias.